Vamos a bailar, una cumbia, una cumbia de alto nivel Échale sabor Esta música y el sabor de los regues El Skyman Linda Sonidera Tema dedicado para El Chocorales Nueva Misión Bonito 89, el famoso Quick Sonideros de Paz El Pando ¡Niveeeel! El de las cumbias de alto nivel Venga por los pequeños lácteos Organización mazana Canzando activos cruz ¡Paz! 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 ¡Pare El Pando! La Cruz de 1982 Y a Seneca Luchito Los Pequeños Languys La Organización de FKG ¡Sampadate! ¡Autopa! ¡Allá nos vamos! ¡Dícese! ¡Escúchan! ¡Todo el amando de la campana! ¡Ajá! ¡Paz! 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 Venga pa'l amor sabroso La pequeña Ceci el boy La barranca salsada Pensación con bar Mare Richard Y Citlaly Y échale sabor Cumbia Ritmo Básila Sonido constelación Mando tierra y cigarros Toda la manda de alto nivel Aquí en los antorchistas La organización de Zapota Toda la manda reveladora Indestructible Barrénguez El Choco Toda la manda de Guisquiluca Siempre en las cumbias De alto nivel hecho Básila Sonido constelación 89 En la música y el sabor de los reyes Los famosos muscos Peños pobres de Toluca El Chucho y el Sorrino El Ball El Ball 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 El Chico Toda la manda de Santiago Que plan Se pioca Ya no se acompaña Y caro Pensar en Sirena Borrach El Barrio Cite Dinastía Arias Toda la manda El Falla Echale sabor La Cruz Jimena 82, malditos chocotos, allá nos vamos el sabatín, aquí nos vemos el dominguito, Invasión Santa María del Monte, todo lo mando de chamacos serranderos, el que domina, el salicio de una borracha, los dos desvinados, una cumbia para presionar el piso, échale a su escala, Israel Serrano, Anel Queen, canideros de pop, toda la ruta Nueva Visión, escuchando las cumbres de alto nivel, y échale a su escala, Anelitos Chris Mariani, Básilas, bienvenida Carmelita Niños de Cristal, Bello Brun Pereira, Subido Constelación 89, Básilas, la música y el sabor de Daniel Reyes, Mario Lonsidalgo, Company, Bumbia de los Caballitos, S Bula, Cuento de Tumos, Danielito 82, Nos vemos el sábado, Sensación Gucca, Oye Corazón, Sonido Constelación 82, Échale a su escala, La música y el sabor de Daniel Reyes, Besos Cirujano, Armando Tieno Sigaro, El Chupón impresionante del sabor, Bada la banda, Gobanes de San Miguel, Los Magritos Trashe, Bienvenidos, Es el Inelis, La Banda Rebelera, Subido Constelación 82, Oye que sabor, Astuto Fresitas, Larganización de Nuestro, San Pancito Blanco, Camagos Ferrandero, Y Sendoje, A mi amor dulce, Deltadeo, Ururio Reyes, Seguido Constelación 82, Los Magritos 13 gracias, La Banda, La Pitera, El Cucho, Ese Tito, Saludos para, Un Suger, Yaki Menche, Lupe, Laura La Chica Revelación, Niños Pérez de Toluca, Chucho y el Sobrino, Esta Noche, Subido Constelación 82, Páñez, 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 Páñez de los de Paz, César y los Pérez de Miranda, Isamón 2, El Cándalo, El Rey de los Testigos, Páñez de los Testigos, Dado la Manda, Subido Constelación 82, Dani Angelitos de los 16, Cantadito Catán, Páñez, Páñez, Carmelita, Niñas de Grisal, Siempre con Tini, Campo 58, Lupe, Dale conmigo, Páñez, 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 Abandonamos tú, Páñez, 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 Ulieres Reyes, E- sean, De las gumbias de alto...